Música Hoy en Responsabilizarse, los beneficios de la lactancia materna en la salud y el desarrollo para el recién nacido y la madre, y cómo las empresas pueden incluir estas buenas prácticas en su gestión. También conoceremos del impacto en la productividad de promover la lactancia materna desde el lugar de trabajo. Existe evidencia científica de los beneficios en salud y desarrollo de la lactancia materna para el recién nacido y la madre. Sin embargo, aún existen muchos retos en el país para que estos lleguen a más madres y a más hijos e hijas. Hoy profundizamos sobre este tema, RSE y lactancia materna. Soy Aminta Ramírez, bienvenidos. Música Los beneficios de la lactancia, tanto para la salud del bebé como para la de la madre, están más que demostrados. En Nicaragua hay algunas empresas que vienen trabajando este tema. Veamos algunas experiencias. Música Gracias a Dios y gracias a la empresa tuve la dicha de estar trabajando en Cargill que brinda todas estas facilidades a las de lactancia y esa transición de estar 100% dedicada a mi hija y ahora estar en el mundo laboral me permitió seguir alimentando con leche materna a mi bebé. Tuve el chance de tener tres veces al día más o menos estar haciendo uso de las salas de lactancia y poder ir alimentando el banco de leche que ya tenía en mi casa y yo para mi hija. De hecho, previo a entrar a trabajar yo creé ese banco para ir de alguna manera rotando la leche y que mi hija siempre tuviera leche materna. De hecho, pasé un año, 11 meses y medio más o menos, de darle 100% leche materna a mi bebé. Sin una onza de fórmula que es algo que tengo que agradecerle a Dios, a la empresa por darme la oportunidad de continuar con esa meta que me tracé y darme mi palmadita porque no es una tarea nada fácil tampoco, ¿verdad? Música Tiene más de tres años en nuestra región. Nació por la necesidad que vio alguien en su momento de que las mujeres con estas salas de lactancia que no existían tenían que extraerse su leche en los baños, que no es necesariamente un lugar inocuo, ¿verdad? Y Cargill comenzó a pensar, pues, qué podía hacer para asegurar que las mujeres pudieran garantizar ese periodo de lactancia de sus bebés. Y así, de esa manera, también garantizar la eficiencia en el trabajo de ellas, ¿verdad? Porque no solo es un tema de garantizar que el bebé reciba la leche materna, sino que la mujer físicamente tiene que poder dar esa leche, ¿verdad? O sea, por su salud, para evitar la mastitis. Y eso nos garantiza que cuando la mujer esté en su puesto de trabajo, pues, se sienta con las capacidades suficientes para desempeñarse como debe de ser. Cuando entran por primera vez a la sala, se les da un folleto donde está qué es lo que deben de alimentarse, cómo deben de cuidar al bebé y cuál es la importancia de dar la lactancia materna. Y esto nos ha ayudado a beneficiar que muchas mujeres nos lleguen a decir que sus hijos no se les enferma, cuáles son los cuidados que deben de tener y principalmente agradecer a la compañía todos estos beneficios que ninguna otra tiene, ¿verdad? Aparte de eso, no solo nos enfocamos en lo que son las lactancias, sino igualmente el enfoque, como tenemos 535 mujeres y eso va distribuido en todas las localidades, las campañas de prevención contra el cáncer de mama, el cáncer de útero. Y hay un acompañamiento de los centros de salud donde frecuentemente ellos llegan y hacen toma de papá Nicolau, que muchas mujeres no van a sus empresas médicas. Esto es un gran beneficio para ellas y así detectar a tiempo cualquier otra enfermedad que ellas puedan y nosotros las remitimos a sus empresas médicas. Previo a esto también se hacen los talleres, tenemos la escuelita de maternidad, que recientemente ya en las etapas de gestación que ya se encuentran, ya hemos iniciado ya dos talleres en este mes de julio, donde se le hace la preparación del parto, ¿verdad? Se le enseña qué es lo que puede suceder dentro de ese proceso, además también cómo prepararse para dar la lactancia materna y el cuidado del recién nacido. Entonces también todo eso es parte de un proceso pre y post de preparación para nuestras mujeres embarazadas. Yo creo que motiva mucho, compromete mucho con la empresa estar en una organización que apoya tanto a la mujer, apoya tanto a la maternidad. Definitivamente es maravilloso ser parte de una organización que no solamente se preocupa por desarrollarte como profesional, sino que se preocupa por desarrollarte como persona, que te ayuda a abrazar el hermoso regalo de la maternidad y te va acompañando para que poco a poco puedas tener un balance entre tu vida y tu trabajo. Entonces definitivamente te compromete más con la compañía y te da la tranquilidad como mujer de que puedas ser una buena trabajadora y también una excelente madre, aunque no estés presente el 100% del tiempo en la casa. Nuestras enfermeras hacen un acompañamiento, se les explica cómo utilizarlo, porque hay algunas que posiblemente no lo puedan utilizar. Se les da una charlita de qué es la importancia de la lactancia materna y de esa manera ellas inician un proceso de seguimiento y de acompañamiento que la salita les brinda la privacidad, el confort y la tranquilidad para que ellas puedan extraerse su leche y posteriormente se lo puedan llevar a casa y dárselos a sus bebés. Mira, Cargill ha descubierto en los últimos años que la equidad de género te produce mayores ganancias. Entonces no es solo un tema de que la mujer se desarrolle y poder eliminar todas estas barreras, sino que hemos venido viendo que el tener la equidad de género o una estabilidad en género te permite tener mayores ganancias. Y nosotros somos una empresa que nuestros principales clientes son mujeres. El lazo que se forma entre el bebé y la mamá es súper fuerte. No se puede negar la salud de la mamá y del bebé. Yo contrasto mi primer hijo con mi segunda hija. A veces me arrepiento de no haber tomado esta decisión en mi primer embarazo. Recuerdo las noches de desvelos con un niño enfermo constantemente después de los cinco meses y miro ahora a mi hija si le ha dado gripe una o dos veces en un año. El bebé es mucho, definitivamente se ve la diferencia en la salud del bebé. Y pues en mi salud también, ¿verdad? La manera en que mi cuerpo se fue recuperando, cómo las dos fuimos evolucionando durante ese tiempo. Es impresionante lo mágica que es la lactancia materna. Nos vamos a publicidad, pero cuando estemos de regreso les tenemos una encuesta donde mujeres que son mamás opinan acerca del beneficio de la lactancia materna en las empresas. Con esto regresamos en Responsabilizarse. Responsabilizarse.